El presidente estadounidense Joe Biden se felicita por la buena marcha de su ambicioso programa de vacunación contra el coronavirus. Tras su llegada a la Casa Blanca, prometió 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de mandato. Hasta la fecha, en 37 días, se han administrado 50 millones de vacunas en un país de 330 millones de habitantes. Vamos en la dirección correcta, pese al caos heredado de la anterior administración que no nos dejó un verdadero plan de vacunación para todos los estadounidenses. Y cada vez que administremos otros 50 millones de dosis, voy a aprovechar ese hito para informar a la ciudadanía estadounidense de nuestro programa de vacunación y de nuestra lucha global contra esta pandemia. Les diré tanto lo bueno como lo malo. No obstante, esta ambiciosa campaña de vacunación choca con la reticencia de parte de la población estadounidense. Una reciente encuesta señala que uno de cada tres ciudadanos afirma que seguramente o probablemente no se vacunará. Estados Unidos ha notificado más de 28 millones de casos positivos, con un total de 508.000 fallecidos.